Dengue y chikungunya, dos virus que provocan enfermedades similares con sintomatologías parecidas y transmitidas por el mismo mosquito, el Aedes aegypti. Por ende, hay que tener las mismas precauciones. El virus de chikungunya tiene una particularidad. Ha entrado a América hace muy poco tiempo y en realidad responde a las características de que ha sido un año que el dengue ha circulado muy poco en las Américas, por lo cual es como que ha tenido el lugar para transmitirse a través del mismo mosquito que transmite el dengue. Tiene una baja letalidad, pero sin embargo tiene una capacidad de transmitirse también importante y de enfermar con síntomas parecidos a una gripe. En este momento ha habido un brote muy importante, fundamentalmente en República Dominicana, por lo cual nuestros países se han visto, de alguna manera han recibido personas que vienen de estos lugares, que hayan padecido la fiebre de chikungunya. Uruguay ha tenido casos sospechosos, sí que seguramente provenientes de esa zona conforman un caso epidemiológicamente de fiebre de chikungunya. ¿Cuántos casos? No, son muy pocos casos, no son más de 4 o 5 casos. El contagio se hace a través de la picadura del mosquito, del mismo mosquito transmisor del dengue, que es el Aedes aegypti, y la persona se infecta, tiene una sintomatología muy parecida a una fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, es una gripe muy particular, que puede tener dolores musculares muy intensos, que en general tiene una evolución altamente benigna. ¿Chikungunya deja secuelas? En general no, en general tiene una buena evolución. En algunos casos, como para todas las enfermedades, hay casos que pueden tener un curso desde grave hasta fatal, pero que no es lo más frecuente.